Música Queremos Saludar y más allá de saludar Respaldar La decisión Del gobierno venezolano Que anunció El presidente Chávez El día 8 de enero Y que ayer Igualmente En una declaración del ministro Del poder popular para la Enrique Minas, Rafael Ramírez Anunciaron La salida de Venezuela del CIADI Hemos dicho que el CIADI Como ustedes bien saben Es un instrumento Del Banco Mundial Instrumento creado en el año de 1976 Y un instrumento Que fue creado Para dirimir Conflictos Entre los estados Y nacionales de otros estados Pero con un objetivo Específico Y esencial De ese organismo internacional La protección De la inversión Extranjera Ese es el elemento Esencial Del CIADI Que es fundamental Proteger a las inversiones extranjeras Frente a los intereses De los estados Cuando Y así es reconocido Por el CIADI Cuando el CIADI Trata estos conflictos En sus tribunales Y en sus centros De arbitraje Toma como referencia Los convenios de constitución Y los tratados De inversión Los protocolos Los llamados protocolos De inversión Sin tomar en cuenta El derecho Internacional O el derecho Nacional Del país Del que es parte En el año 2010 Se dirimieron 232 Conflictos En el seno Del CIADI 230 Fueron sentenciados A favor de las Transnacionales Y corporaciones Y dos A favor de los estados Donde Expertos en la materia Han dicho Que son en parte O sea que prácticamente Las transnacionales Y las corporaciones Están invistas Y eso por supuesto Lesiona la soberanía Nacional De cualquier país En primer lugar Existen Allí Una cesión De soberanía Porque la inmunidad De jurisdicción De los estados No puede ser Relativa Es absoluta Es un primer Elemento jurídico Que nos Lleva Por supuesto A tomar en cuenta La situación De la relación De los estados Con este tipo De organismos El segundo Elemento Que son organismos Como ya lo dijimos Que responden Directamente A los intereses Y están Para proteger La inversión Extranjera Fueron creados Por las transnacionales Y corporaciones Después de la segunda Guerra mundial Esta serie De organismos Con la finalidad De que en ningún Caso Pueda tener Pérdida Económica O de cualquier tipo Esencialmente económica Este tipo De conflictos Que se dirigen En el seno De estas organizaciones Internacionales Incluso En el caso De daños Ocasionados Al medio ambiente Como ha ocurrido Ya En distintas Partes del mundo Las sentencias Contra estas Transnacionales Corporaciones No son Sentenciadas No proceden Y en el caso Muy específico Nuestro Donde se ha establecido Que el tema Del arbitraje Es constitucional Que está establecido En la constitución Es cierto El arbitraje Internacional Está establecido En la constitución El arbitraje En materia De conflictos Nacionales Internacionales Está establecido En los artículos De la constitución En el 252 En el 258 Y 257 De la constitución Y en el tema Del arbitraje Internacional Que también Está establecido En el 152 Y el 155 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Tiene que ver Con los conflictos Entre estados Pero el artículo 130 Y 131 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Es expreso Cuando señala Que a ningún Extranjero En materia De inversión Económica Se le puede Dar mayores Beneficios De los que Se le diera A un nacional Y en este sentido Este tipo De solución De conflictos Según lo establecido Y la interpretación Que nosotros Hemos venido trabajando Y que todavía Continuamos trabajando Pareciera ser Inconstitucional Y que tendría que Por supuesto Pronunciarse El tribunal supremo De justicia Entonces Ahí estamos Nosotros En el estudio De esta materia Estamos desarrollando Estos elementos Pero es importante Señalar Que estos anuncios Que se han hecho Por parte Del presidente De la república Como jefe Del estado Venezolano Los señalamientos Ayer Y las declaraciones Del ministro Son respaldadas Por el partido Comunista De Venezuela De la república